Bienvenidos al cuarto capítulo de Weebly, de un curso de Weebly en el que os enseño como podéis empezar a hacer vuestras primeras landing pages, blogs, webs que vais a poder usar en el marketing de afiliados. En el vídeo de hoy vais a verme construir una landing page que convierte perfecta para CPA y Facebook Ads, así que atentos ya que si o si tenéis que seguir mis pasos. Ya sabéis que si os registráis con el link que está en la descripción, que además hay un 10% de descuento, lo dejo ahí, pues os agrego a un grupo de Facebook y de Whatsapp, disculpadme, en el que discutimos y debatimos vuestras dudas, ¿vale? Ahí os puedo ayudar yo y sobre todo hablar de uno a uno que a veces es importante, ¿vale? Entonces voy a empezar a construir, ya sabéis que este es mi panel de control, seguro que ya sabéis como construirlo, ¿verdad? Vamos a darle aquí y vamos a darle, bueno en mi caso yo ya he completado el cupo, así que dejadme eliminar una web que tengo. Voy a darle a nueva página, disculpadme, Urban Dine, este, le doy a eliminar. Voy a subir y voy a darle a añadir página, ¿vale? Si o si tenéis que elegir esta plantilla de aquí que os voy a decir ahora, ya que si no, no se va a ver así de bien, ¿vale? Dejamos que se cargue un poquito, si tenéis cualquier dudilla, por favor, me lo ponéis en los comentarios y yo respondo con mucho gusto. Hay que elegir esta de aquí, South Corner, ¿vale? The Gentleman's Barbershop. Vamos a darle a comienzo a editar. Y además, si no habéis visto los capítulos anteriores, por favor, miradlos, ya que son fundamentales si queréis entender esta página, ¿vale? Voy a poner aquí, landing page prueba, a ver si está el dominio disponible, no disponible en Weebly, pues uno, si está disponible en Weebly, disponible. Elegimos el subdominio de Weebly, le damos a hecho y aquí, pues, lo primero que vais a hacer, veis que, pues, hay cosas raras, ¿no? Vamos a darle a páginas y vamos a empezar a eliminar todas las páginas que no queremos. Como ya sabemos, si hacemos anuncios de Facebook en CPA, pues solemos usar solo una página, entonces las demás no van a interesarnos. Vamos a empezar a eliminar todas las páginas, menos la de Home. Eliminar. Y, pues, yo creo que también vamos a borrar, pues, esto, ¿no? Estas cosas raras de aquí que, sinceramente, no nos interesan para nada. Pero, bueno, otra forma de eliminarlo directamente es haciendo esto, y es agregando una nueva página. Le damos a página estándar. Este paso es importante, ¿vale? Y le damos a encabezado, y aquí vamos a elegir Splash, ¿vale? Elegimos Splash, y le damos a ocultar en la navegación, así nos sale en la navegación, ¿vale? Aunque, de todas formas, vamos a ocultar esta cabecera, ya os lo enseñé en el vídeo anterior, usando un código en la cabecera. Le damos a listo, y ahora sí que podemos borrar esta página de aquí. Le damos a eliminar, que es la página principal, y veis que solo se quedaría esta página de aquí. Vamos a eliminar esta cabecera lo primero de todo. Recordad cómo se hacía, le damos a la página, bajamos hasta abajo en ajustes de SEO, y pegamos el encabezado que estará en la descripción o en algún sitio, ¿vale? Le damos a ya estaría, y veis que ahora le doy a publicar, el encabezado habría desaparecido. ¿Lo veis, verdad? Ha desaparecido. Vale, ahora vamos a hacer uso de una herramienta, de una aplicación. Vamos a darle aquí a más, añadir aplicación, y vamos a buscar la siguiente aplicación, Blocks, ¿vale? Se llama, a ver si está, bueno, hay que buscar, me parece algo más. Se llama Color Blocks, a ver si sale ahora, debería salir sin problema. Esta de aquí, ¿vale? Vamos a darle, y como siempre ya sabéis, ¿qué hay que hacer? Añadirla. Vamos a darle a añadir y conectar. ¿Vale? Content Color Box se ha instalado correctamente. Le damos a listo. Y ya estaría, sinceramente, no es sencillo, ¿verdad que es sencillo? Y todo esto por 6 euros al mes, recordadlo de verdad. Entonces, lo siguiente que había que hacer, recordad, es arrastrar esta aplicación donde queramos. Por ejemplo, bueno, hay que arrastrarla, si o si, aquí dentro, ¿vale? Y veis que va a permitirnos, pues, cambiar el color, además de que se ha creado otra caja encima de la que ya teníamos, ¿vale? Esto es importante y, a la vista, la verdad es que es muy, muy bueno al usuario y la verdad es que hace una landing page muy, muy bonita, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, que va a ser, pues, cambiar el fondo, obviamente. Y para eso, me voy a ir a Unsplash. Es un banco de imágenes sin copyright y voy a elegir aquí Luxury, pues, House, por ejemplo. Vamos a ver si hay alguna casa así que se vea, pues, bien, ¿no? Y que, pues, atraiga al usuario que está ingresando en esta landing page, ¿vale? Vamos a ver rápidamente, echarle tiempo en encontrar la foto perfecta y en probar y probar, ya que al final es lo más importante casi, ¿vale? Voy a elegir yo simplemente para el vídeo, esta de aquí, voy a darle a descargar y vamos a cambiar el fondo. ¿Cómo hacemos eso? Pues, simplemente le damos clic aquí a Editar Imagen, ¿vale? Está aquí justo detrás de esta bombilleta, le damos a Editar Imagen y a cambiar la imagen, ¿vale? Vamos a ver dónde se ha guardado esto en el nueva carpeta 2, ¿vale? Vamos a darle a Subir Imagen y vamos a darle a Descargas, que aquí ya tengo guardado yo, y Mini Mindogas Petris, así se llamaba. Esperamos a que se suba la imagen y se puede editar ahora, pues, a vuestro gusto, ¿vale? Es importante que elijáis una imagen grande y que se vea en buena calidad, ¿vale? Eso es fundamental, ya que yo, si me meto a una landing page y se ve mal la imagen de fondo, la cierro directamente. Es importante que sepáis y que penséis, si yo fuera el usuario que está entrando en esta landing page, seguiría los pasos, ¿vale? Entonces, veis que esto, pues, más o menos se ve bien, ¿no? Yo lo dejaría, pues, así. Vamos a darle a Guardar aquí, Guardar en esta página. Y veis que, pues, ya se ha guardado la página de fondo. Recordad que esto no va a salir, ¿vale? Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Pues, ya empezar a añadir, pues, el texto y las imágenes, ¿vale? Un landing page de alta conversión que estemos recogiendo su correo electrónico y después le redirijamos al usuario a una oferta, a una página de la oferta, pues, sería algo como así. Ponemos un texto y aquí ponemos, pues, por ejemplo, la voy a poner en inglés Breaking News. Esto es importante que lo destaquéis en algún color rojo o algo similar, ¿vale? Simplemente lo seleccionáis, le dais a rojo y, a ver, así, rojo, ya estaría. Y yo también recomendaría que lo pongáis en negrita y lo subrayéis. Y aquí ya lo pondríamos en un color normal, ¿vale? En un color negro. Voy a poner, eh, free, millonario, eh, revela, como ganó, eh, 10.000 dólares en dos semanas, ¿vale? Y esto lo pondría en un color negro, ¿vale? Y, obviamente, sin subrayarlo y a algo más chiquitito, ¿vale? Después de eso, pues, es fundamental, pues, un formulario de contactos, si no, de qué forma vamos a recoger su correo. Vamos a arrastrarlo. Y aquí, como siempre, voy a quitar estos dos formularios de nombre y de comentarios, ¿vale? Y, simplemente, dejaría email y el botón de submit, que voy a cambiar el botón de submit a free training, disculpadme. Entrenamiento gratuito, ¿vale? Ya que el botón es importante. Imaginad si, en vez de free training, yo hubiera puesto go o algo así. Eso, a la mente, pues, no es tan potente. En free training, entrenamiento gratis, va a, pues, hacerle pensar un entrenamiento gratis. Voy a aprender esto de forma gratuita. Y seguramente le dé. Recomiendo cambiar el color de fondo. Voy a dejaros en la descripción, también, una página web de colores de fondo o códigos de colores. Porque, como veis, aquí solo podéis elegir estos. Entonces, buscáis código de colores rojo, por ejemplo. Si queréis rojo. Y veis que aquí va a salir X de combinaciones de colores. Os lo voy a dejar en la descripción. Pero, bueno, simplemente le daréis a HTML y aquí estarían todos los colores que podéis elegir. Si yo quisiera rojo, pues, esto lo copiaría así. ¿Vale? Así. Le daría a copiar. Me voy a Weebly y aquí abajo, pues, lo pego. Y veis, se pone rojo. Y ya estaría. Este color, en mi opinión, es demasiado rojo, ¿vale? Entonces, habría que cambiarlo a otro color algo menos llamativo, ¿vale? Este, por ejemplo. Aunque, pues, este rojo y el rojo del título, pues, se hace algo feo. Pero, bueno, espero que me entendáis, ¿verdad? Voy a poner, por ejemplo, pues, este verde. A ver si se ve más o menos mejor. ¿Vale? Y después, es importante, también, una imagen aquí abajo, pues... A ver si pongo aquí millonaria, a ver si sale algo. No sale nada. Bueno, esta quizás estaría bien. Vamos a poner aquí businessman. Pues, veis. Pues, imaginaos que yo quiero esta imagen, por ejemplo. La descargaría. Y le haría aquí a la imagen. Añadir fotos desde el ordenador. Y aquí, pues, la añadiría. ¿Vale? Se está subiendo. Y veis que aquí, pues, como siempre, puedo editar el tamaño. Yo lo pondría algo más pequeñito. ¿Vale? Y, a ver, seamos sinceros. Este fondo es bastante feo. Pero, bueno, hay que probar y encontrar la combinación perfecta. ¿Vale? Yo suelo estar como algo más de media hora haciendo esto. Y, por eso, no voy a alargar más el vídeo. ¿De acuerdo? Pero, espero que me entendáis la idea. ¿Vale? Es que este verde me está volviendo un poco loco. Voy a cambiarlo a este colorcito. ¿Vale? Que es algo mejor. También se puede editar la transparencia. ¿Veis? Y así se ve algo más el fondo. Pero, bueno, esto ya son cosillas que hay que probar. Y depende de cómo te funcione mejor. Pues, obviamente, pues, lo eliges. ¿Vale? Entonces, como veis aquí, este título se me ha colado. Bueno. Limited time free training. ¿Vale? Y aquí pondría el email y voy a darle a opinión de formulario y nos avisarían, pues, a correo de prueba arroba gmail punto com cuando alguien se registre en este. Entonces, imaginaos que yo quiero redirigirle ahora a la página de la oferta. Pues, simplemente le damos al botón. Le damos a confirmación. Enlazar. Enlazar. URL del sitio web. Y aquí, pues, URL de la oferta. Y ya estaría. ¿Vale? Y le dais a guardar. Le dais a publicar. Y en Facebook Ads agregaríais esta URL al anuncio. ¿Vale? Si la queréis probar, pues, le dais y aquí ponéis un correo a ver a dónde os redirige. ¿Vale? Le doy a free training. Y como veis, me va a redirigir a URL de la oferta, que no existe. ¿Vale? Así es sencillo. Es hacer un landing page, pues, que sí que convierte y que es atractivo al usuario que se mete en la web. ¿Vale? Esto, por supuesto, se puede modificar de casi un millón de formas. O sea que esto es a gusto del consumidor. Pero yo os recomiendo ir probando nuevas landing pages y, pues, al final vais a descubrir la que os funcione mejor. ¿De acuerdo? Este ha sido el capítulo de hoy en el que quería que supierais la forma para hacer, pues, una buena landing page sencilla de CPA y que convierte. ¿Vale? Así que empezad a probarla y, por favor, decidme qué tal os va. Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo y adiós.